Música 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 Quiero que sepan que el tipo que represento No hay pa mofalme de ese hombre tan genial Que se ha ganado con todo merecimiento Toda la fama que tiene en la actualidad Con este tipo quiero hacerle un homenaje Al más pequeño del mundo del carnaval Pero que encima de una tabla por su brazo Aunque pequeño brilla más que lo Amigo, Joaquín ha conocido por el papá Si en esta fiesta vieran alguna titulación Por esa risa que con tu brazo siempre desata Amigo, Joaquín, te merece la designión Y si algunos te critican por tu forma natural Tú ya sabes que lo hacen por envidia nada más Y es tarde verdad, la pura realidad Hay que ser sincero Por eso hay que comprensión con el alma de si me quiero Que dentro de su cuerpo se esconde un hombre de cuerpo entero Que con dos cojones se viste siempre, se viste siempre De si vivo Que con dos cojones se esconde un hombre de cuerpo entero ¡Si vivo, jaquín, 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 ja Nunca se sabe lo que nos puede pasar En esta vida de caminos enfatados Algunos pierdes sin pensar su vivida Eres cobarde si abusas de la inocencia No eres ni hombre que enamore a una mujer Porque tu niño tu te acuerdas sin vergüenza Tu ya no miras sin tu hijo A eso, maldito, la sociedad debe castigarlo Que gasta bien siempre la locura a su salvación Todo el que abuse de los menores queda especial Que cada día son malos brazos de violación Si usted lo está escuchando le suplico, señor juez Que como a cualquier padre a usted le puede suceder No debe de sentir esa clase de ti Hay que eliminarlo Que fuera del marido el sentimiento que tenga en ti Y lo más bonito de los mayores que es el cariño Y este paso doble nunca lo olvides, nunca lo olvides Porque fui yo Porque fui yo ¡Gracias! 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 DJ, G, C, D, ANS! ¡Gracias! es suave, tú que sabes, papá me di un día mi chiquito, dame una goma que se me olvidaba, yo le di una gomilla del pedido, papá para tu visita pasa, que barbaridad, el niño gasta más goma que yo, esta gente son de Fórmula 1, revisa bien la goma, vaya que tenga un chazo luego piensa en tragar puro, y yo, que, si, no, a, y si no te gusta te lo volvemos a reposar, y yo, que, si, no, a, y yo, que, si, no, a, y 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 si ¡Gracias! 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 Siento una sensación cuando yo piso tu lindo cenar Es como un sueño que tengo a diario Por ti que eres mi tierra, la tierra mía ¡Gracias! 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 que vuelva, ponen una buena mona, yo debo tarde a mi casa y me dan torras de bolas, me gusta el fútbol, todo he visto por la tarde de la mejor, que ella funcione, me gusta el fútbol, y a mi mujer no le gusta y empieza, me gusta el fútbol, me gusta el fútbol, y no lo veo. La luz de la mejor, que ella funcione, me gusta el fútbol, me gusta el fútbol, me gusta el fútbol, me gusta el fútbol, y a mi mujer no le gusta el fútbol, me gusta el fútbol, y yo prefiero a Macorros, Macorros con atún. Peñón, qué gas y písa tiene, me vuelvo a un barco, fue a mí, me llaman el Sevilla, Que yo te gafe, que esa tiene, y vuelvo a un barco, papi, que llévate en Sevilla, ay, que yo te gafe, que esa tiene. Terminó un barco, la casera no, y en el otro barco yo lo conocí, en la botadura, vino el caradura, que con los partías, que es Guadalquivir. La Auditoria, señor presidente, ya tiene su victoria, antes de partir, que con tal asomarán, que con tal asomarán, que con tal asomarán, Maman, cari, leri, 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 el fondo del mar, cari, leri, 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 leri. Sevilla con la con 92, Sevilla no quiere todo pa' su gente, a nadie quiere ganar, Y eso es tener mala vencida Ya saben de qué debemos recordar Que le gusta mucho nuestra risada Aquí se hartará Y ahora nada de nada Se fueron a Mallorca A comerse la uva La canta y la pantó Pero la riquita suya No digan cupidenses Que fueron partitres Porque la ficha De la cantora Ahora la vendí Ya no la añora Tanto como decía Tierra de mi extraña Ahora la vendí Y te vas a la España Isabelita Isabelita Que vas tú sola O vas carnita ¿Incarnita? Sí, sí, incarnita Se han esos socios Pichas y maladoras Quieren comprar entre los dos El Coca-Cola El Coca-Cola El Coca-Cola Sí, sí El Coca-Cola Amaradona Le daremos toda la coca Que a mí se le damos la cola Pero que cola Pero que cola La cundilla Le cogió agua de rama El novio de los obres a mí Que va, que va Que va, que va El que jugaba De el Valladolid Me dios todos los ocho días Por casa de Venezuela Que se apara la festería Para que me diera la baja Y me despejaron suero de colores Y me sacaron la radiografía Y me diagnosticaron que largore Mi barriguita como la tenía Y me adorou lo más Y me meter el oreje Cuando te nota el mundo al signo Y me nota el mundo al signo Y me eruayı Que se levanta el aider Caramba, carambita, carambina, para cantar ustedes en el carnaval. Yo soy rebelde porque siempre canto hoy. La mamá si yo me toca, el punto que tengo atrás El día que yo me muerda y me toque el garante se desvajará A fe y el gato yo les hago perdón y que se largará pa' no verlo más Y al reflejillo cojo un sacapunta, le quito la punta y la gracia se va Emilito, Emilito, ay Emilito a la voz Es activo este poder, porque a toda hora está dando el botón Venga y ríe, venga y ríe, venga y ríe, venga y ríe, venga y ríe Vamos a marchar, vamos a marchar, vamos a marchar Y si quiere cantar, canta la encarnada No, 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 no